¿Qué es lo que es mi gente? Santos, bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaremos reaccionando a Luis Palma En videos anteriores ya prometí que iba a reaccionar a este jugador que la está rompiendo en el Celtic Este jugador hondureño Que vamos a ver que nos muestra de interesante en este video Porque yo la verdad no lo conozco y que mucho así, no he visto muchas jugadas de él Así que por lo mismo estoy reaccionando, ¿no? Aquí tenemos algunos datos de él que dice que tiene 23 años Está jovencito, así que... Vamos a ver cómo va, cómo sigue evolucionando No he oído que han hablado mucho de él en la selección hondureña ¿Está jugado en la selección hondureña? Tendré que chequear eso un poquitito más a ver cómo está haciendo su evolución en la selección de Honduras Pero antes de empezar con la reacción a este jugador Te quiero pedir que te suscribas al canal en el botoncito rojo que está acá abajo Active la campanita, no se verán ni un video mío Por ahí les estoy dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan Gracias mucho más Vamos con la reacción a Luis Palma Vamos a ver, vamos a ver Ahí vemos algún equipo donde ha jugado Aquí vemos algunos... Siete asistencias, siete goles en 16 partidos ¡Wow! Buenos números Por ahora estamos viendo que tiene buen físico Para estar jugando en Europa ya tiene buen físico Que es algo muy importante, ¿no? Parece que voy a una posición de extremo izquierdo Aquí lo vamos dando con su selección de Honduras Pero yo quiero ver golitos, quiero ver golitos, quiero ver asistencia, dribbling y todo esto Esto es lo que yo quiero ver Esto es lo que yo quiero ver Primera asistencia que vemos en el video ya Aquí contra el Atlético de Madrid Pasé son Buen centro ahí Buen centro metió ahí Esos centros venenosos así que van como cayendo Como que nadie quiere la cosa Y terminan envenenándose esos centros Qué golazo Qué golazo Le pego con el alma en esa Oye, oye, oye Algo me está llamando la atención aquí Tiene buenos... O sea, mete buenos trazos largos Ya lo mismo que lo metió con el empeine Ahora mismo que lo metió de tres dedos O sea... Está moviendo cositas interesantes Bueno, parece que tiene buen cambio de ritmo también Se dio la vuelta rápida y puso apagada de una vez Gracias por ver el video ya Buena asistencia Y me gustó que no fue con su pierna derecha Sino que fue con su pierna zurda Que parece su pierna menos hábil Esto es lo que me gusta De penal vamos a ver Fácil ahí Fácil Fácil El compañero un poquito torpe Ahí con ese control Pero bueno La selección de Honduras aquí Regalito del portero Vamos a ver en qué termina esta jugada Bueno No lo aprovecharon ahí Parece que su Recorte favorito es hacia adentro Y parece que puede jugar por las dos bandas O sea su banda preferida Parece que es la izquierda Pero parece que Si necesita que jueguen En la banda derecha Lo pones en esa banda también Aquí vemos Aquí vemos Pan golazo Esto me imagino que es en fase Preliminar de Champions En fases eliminatorias Antes de entrar a la fase de grupo Tiene buen Tiene buena pierna Tiene buena pierna Porque está moviendo varios pases Que ha metido aquí Tiene buen Buen toque de balón Ahí Tiene buen timing Para meter esos pases Y eso Que golazo O sea Que golazo aquí Creo que él fue Que metió el centro Pero fue Que golazo El del compañero Buen pase Quizás si el compañero Hubiera sido un poquitito Más rápido Le llega el balón Y hubiera quedado En mucha ventaja Ahí Bien 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 Abriendo el camino De la jugada Aquí Me gustó muchísimo La técnica Con que golpeó el balón Ahí Me gustó muchísimo Tiene buena técnica Hoy Dejó pagando con ese túnel Con ese túnel Que metió ahí Dejó pagando Al rival Pues primero Le intentó hacer como una bicicleta Y no le salió Después cuando le tiró el cañón Adiós Esto es lo que le digo O sea Tiene muy buenos trazos largos Mete muy buenos trazos largos Así Tiene muy buenos trazos largos Y no le salió a los trazos largos Y no le salió a los trazos largos Y no le salió a los trazos largos Ahí Ahí se alagartó un poquito Se alagartó un poquito Vio la jugada de frente Y se alagartó Es un jugador que con espacios Parece que es muy peligroso Parece que es muy peligroso Con espacios Uff Andele Vera Salió ese gol Al compañero Ahí Oh Mal control De Albert Ellis Ahí Muy mal control Ahí Ahí se la comió Pero iba a ser un golazo El compañero Ahí Vamos a ver Otro penalti Bien Pateado Parece que es muy buen Cobrador de penalti De tres dedos Uy Que pedazo de centro Por favor Que centrazo Ahí De izquierda Uff Era buen centro Eso también Para el balón Se envenenó De repente Ahí Y bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Con este video Reaccionando a Luis Palma Jugador interesantísimo De Honduras Creo que aquí nos pusieron Todos los goles Que ha hecho Y toda la asistencia Que ha hecho Pero Nos han Dado un poquito De jugadas O nos han mostrado Un poco de jugadas De él Para saber Más o menos En qué posición juega Cuáles son sus cualidades técnicas Cuáles son sus cualidades físicas Cómo las explota Y todo esto Y bueno Parece que tiene margen de mejora Porque con 23 años Está jugando en el Celtic Ya Titular A mí me llamó mucho Que tiene muy buen Golpe de balón Al que no pusieron muchos goles Él tiene muy buen Golpe de balón Mete muy buenos centros Centros envenenadísimos Un centro que mete así Que se van cerrando Muy buenos centros Así que Estaré pendiente De este jugador A ver cómo va evolucionando Actualmente Como ya vimos En un video Pasó uno Lo veré más caro De Centroamérica Así que Por ley Hay que Hay que seguir Observándolo Antes de despedirme Te quiero pedir Que te suscribas al canal En el botoncito rojo Que está acá abajo Active la campanita Se espera Ni un video mío Por él le estoy dejando Mi Instagram Para que me vayan Y me sigan Y ahora si sin mucho más Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao